Música Hola, hola mis Arabon Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien Pues bueno, yo muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más en un nuevo video Y pues bueno, ahorita estoy ingresando mi pedido de campaña 12 Y como pueden ver estoy en el paso número 2 de la aplicación de Abon On Y el paso número 2 es Ordenademos Estos son los productos que vienen en la revista de Abon Contigo Que vienen siendo los futuros lanzamientos Y pues bueno, aquí vienen para comprarlos antes Solamente podemos pedir una fragancia Viene el Black Suit Secret para Caballero en $86 pesos Y bueno, este va a salir en campaña 14 Y como les digo, solamente se puede pedir uno También vienen estos labiales, viene el tono Violeta El tono Granaterreina Y el tono Malva Profundo Vienen en $66 pesos Igual vienen nuevos en campaña 14 Y solamente podemos pedir un labial de cada tono Y vienen los perfumes, bueno las fragancias Atraction Game Para Caballero y para Dama En $239 pesos Estos los pueden agregar directamente Con el código que viene en el Abon Contigo O los pueden poner aquí mismo Donde dice agregar Ahí le dan click Y ya les dice cuántas piezas quieres Y listo Y bueno, ahora vamos con las ofertas de liquidación Que es lo que les voy a mostrar Como cada campaña Así que vamos a ver que viene de bueno Bueno chicas Lo primero que sale aquí en oferta Es la mascarilla humectante para pies Que viene en $47 pesos Esa normalmente sale seguido aquí en oferta El maquillaje 3 en 1 Tono Marsala En $36 pesos Delineador líquido para ojos $105 Lápiz delineador retráctil para ojos En un tono bronce Godes En $35 pesos Y también viene seguido aquí Delineador líquido para ojos Rayos Gamma En $38 También viene en un tono polvo cósmico Igual en $38 Viene un maquillaje 3 en 1 En tono rosa En $36 pesos Un lápiz labial violeta Trendy en $22 Base de maquillaje líquida En tono medio $36 pesos Lápiz delineador retráctil De ojos Twinkie Black En $35 pesos Maquillaje 3 en 1 Malva En $36 pesos Un delineador líquido Plata Y viene también en azul En $44 pesos Yo sinceramente Chicas No siento que vengan ofertas De que wow No manches Que descuentazo Entonces Por ejemplo Los delineadores Esos en $44 pesos Yo creo que Si lo pides del catálogo A veces viene más barato O si vienen Al mismo precio Pero del catálogo Te hacen comisión Así que pues Ya con el descuento Si eres representante Te sale más barato Aquí nada más Es aprovechar Cuando vienen Buenas ofertas Viene una tinta Para labios Y mejillas Blooming Pink En $96 pesos Viene un cepillo Glitter De Frozen En $50 pesos Y ese la verdad No sé como sea Me gustaría pedirlo Pero no quiero Llevarme a la excepción De que son Como esos sencillitos Que traen Los Estos Pelitos Así duros Como para De juguete Como de niñas De juguete Entonces pues no sé Voy a investigarlo A ver que tal viene Se ve que está bonito Y tengo una clienta Que le gustan mucho Las cosas de Frozen Más que nada También por eso O sea pedir cosas Que sepamos Que les gustan A los clientes Y que podamos vender Viene un practicote De pingüinos En $25 pesos Cintas deportivas Para muñeca En $25 pesos Esas siento que vienen bien Vienen baratas Viene un polvo compacto Bronceador facial En $90 pesos Una sombra para párpados En tono maple red En $105 Un lápiz delineador Retractil En un tono Rose quartz $35 Iluminador facial En barra Islam fantasy En $63 pesos Y un cepillo Líter unicornio $50 pesos Bueno aquí ya lo puedo ver Ya veo que Si es igual que El de Frozen Me imagino yo Que vienen igual Los pelitos duros Como de plástico Así como Para jugar No sé si se pille bien La verdad Espero equivocarme Y que si salgan buenos No sé Viene el radio portátil De Catarinas En $170 Un juego de 5 brochas Sofía En $50 pesos Esas son pequeñitas No vayan a pensar Que son grandes Son así Cortitas Un reloj Ana Digi Henry En $360 Un perfume De Paw Patrol Colonia Para niños En $25 pesos Esa si es una buena oferta Siento que si lo voy a pedir Un juego de baño Santa En $160 Aretes Chelsea En $70 pesos También vienen A buen precio Cortina de cocina De flores Mamá En $140 Un reloj Ana Digi Brian O Brian No sé Cómo se pronuncie En $360 Y viene un edredón Matrimonial Metalizado Marrueco En $500 Un juego de ensalada Rose En $250 Cojín decorativo Gris $200 Cojín decorativo Jade $200 Colcha matrimonial Floral $310 Ay yo quiero una colcha De esas Pero es matrimonial Y mi cama Skin size Oigan es raro Que vengan cosas Así de De fashion and come Normalmente vienen Cositas así de niños O de maquillaje Y ahorita miren Si me están saliendo Productos así Viene un combo De sartenes En $370 Y los magnetos De vaquita De corazón En $35 La verdad Los sartenes No sé cuál sea Su precio Real No sé cuáles Sean las medidas No sé si convenga Comprarlos Pero se ven bonitos Ahí se ven metálicos Solamente buscarlos Y a ver Qué Qué medidas tiene O sea buscar En catálogos Pasados Pues bueno chicas Yo pediría Los aretes Chelsea Las colonias De Paw Patrol Y les digo Me llamó la atención El cepillo Pero viendo El de unicornio Siento que vienen Así muy Para jugar Como de juguete Lo voy a buscar Y a ver qué tal Y las cintas deportivas Pues también vienen bien Pero no creo Que se vendan Porque rara vez Los clientes Compran ese tipo De productos Sería como Para uso personal Y pues bueno chicas Son todas las ofertas De liquidación Espero que les haya gustado Este video Espero que les sea de ayuda Y pues bueno Que tengan un bonito día Tarde noche No importa la hora Que vean este video Bye Bye